Bien llegado, bueno estamos saliendo aquí en vivo y directo desde Radio Chibarnia Televisión Para todas y todos ustedes, encuentran en este momento con una gallina al revés Porque pone el huevo por delante Vamos, pásenos ¿Es la entrada? Ahora sí Buenos días, bienvenidos a Radio Chibarnia Televisión Bienvenidos, disfruten Ayer no se falta aquí Aguanté, abrele ahí En la pelea que ocurrió entre los Alpargasú y los Chibarnia Debido a que el Marqués es la más aguante